Un portal que ofrece almacenamiento gratuito para imágenes, fotos y video de varios tamaños y formatos es FLIRK. Ofrece algunas funciones de compartimiento ya sea público, privado o limitado. Podemos elegir varios tamaños para descargar nuestras imágenes y es muy sencillo de utilizar. Basta seleccionar las imágenes de nuestro equipo, pueden ser muchas o pocas. Seleccionamos y podemos arrastrar e inmediatamente comenzar a subir. Al mismo tiempo podemos ir editando algunos atributos como títulos, meter etiquetas, etc. También ofrece la opción de poner geoposicionamiento de nuestras imágenes y nuestros videos. Para tener acceso a 1TB de espacio, solo basta crear una cuenta en FLIRK. Más datos en la descripción del video.